Fuera de los chistes y de las bromas, hora del deporte. Así es, la semana pasada tuvimos una muy linda nota, hablando del deporte, de cómo el deporte es vida. Bueno, en este caso tenemos que hablar de una parte triste, y que ayer se dio un hecho que entristece al mundo del deporte, al mundo en general, porque se dio una muerte, una nueva muerte súbita en el fútbol, esto fue en el fútbol en Rumania, en el fútbol rumano, Patrick Ecken, un jugador camerunés, falleció en medio del partido entre Dinamo Bucarest y Vitorul Constanta, cayó desplomado en el minuto 70, en el medio del partido, sin motivo aparente, sin razón alguna, me refiero a que no fue producto de ninguna jugada, ningún choque, nada, cayó súbitamente en el pasto. Dos masajistas llegaron hasta el futbolista caído, lo toquetearon, lo colocaron, lo movieron, digamos, lo pusieron de costado, pero sin embargo, no pudieron hacer nada. Fue introducido en una ambulancia, no disponía de los medios de reanimación necesarios, y menos de dos horas después, los responsables del hospital al que fue trasladado, anunciaron su muerte por un paro cardíaco, posiblemente provocado por una arritmia. Esto no es la primera vez que sucede, viene sucediendo en los últimos años, han sucedido hechos puntuales, aquí en Argentina el año pasado, en mayo del año pasado, hemos tenido uno de estos casos, el futbolista fue Cristian Gómez, jugador de Atlético Paraná, que cayó desplomado cuando jugaba contra Boca Unidos. Pero bueno, me gustaría que hablemos con una voz más especializada, no tanto yo, no quiero explayarme demasiado, sino que hacerles consultas a un doctor, si vamos a charlar con Néstor Lentini, él es médico especializado en el deporte, cuyo número de matrícula nacional es 44.271 y 33.627 es la provincial. Doctor, muy buenas noches, Matías Moyano lo saluda, ¿cómo está? Hola Matías, buenas noches, ¿qué tal, cómo les va? Muy bien, gracias, un placer tener estos minutos de charla con usted, y realmente, bueno, como anunciábamos recién en la introducción al tema, siguen sucediendo este tipo de muertes súbitas en el fútbol, más allá de todos los chequeos que se realizan los jugadores. La primera pregunta que yo... Sí, disculpe, la primera pregunta que se me viene a la mente y que quiero hacerle es si es suficiente, o son suficientes esos chequeos que se realizan, o si se deberían hacer controles más rigurosos que permitan prevenir este tipo de hechos. En realidad la muerte súbita, como su nombre lo indica, es una muerte inesperada, y que sucede, si de acuerdo a los datos o estadísticas internacionales, es un caso cada 100.000 casos, pero últimamente estamos viendo que se están repitiendo estos casos, y lo que ocurre es que es prácticamente... O sea, uno puede prevenirlo hasta un determinado punto, porque hay determinadas causas que no se conocen y en la cual se produce. Y mientras que uno puede detectar factores predisponentes, como por ejemplo lo que se llama, llamamos nosotros miocardiopatía hipertrófica, que eso sí predispone de una muerte súbita, u otras, de otros nombres también así complicados, como displasia ritmogénica, que será generalmente en personas menores de 30 años. Entonces, cuando uno hace un electrocardiograma, o sea, un ecocardiograma, y hace los estudios correspondientes y detecta esta patología, puede prevenir esa muerte súbita. Ahora, cuando... Después de los 30 años, 35 años, ya las causas son más de tipo coronarias, enfermedades coronarias. Pero aún así, es muy difícil poder, digamos, evitar de que esta situación se produza. ¿Y por qué en los últimos años se han dado más casos? ¿Esto tiene que ver por la exigencia en los entrenamientos? ¿O simplemente al haber, digamos, mayor difusión de los partidos y demás, es que ahora sí se ven casos a la luz que quizás antes uno desconocía, ¿no? Sí, probablemente sean las dos cosas, ¿no? Es decir, la intensidad del esfuerzo hoy es... Ustedes vieron que hoy se juega al fútbol con una intensidad, con una velocidad, una potencia distinta... Sí, totalmente. ...a la que hace muchos años atrás. Eso tal vez sea... Aunque también tenemos que tener en cuenta que los jugadores están mejor entrenados que antes para poder soportar este tipo de esfuerzos. Y por otro lado, sí, evidentemente, hoy tenemos nosotros contacto con el mundo casi en forma instantánea. Entonces, por supuesto que en cualquier lugar del mundo donde aparezca, nosotros vamos a darnos cuenta enseguidita, lo vamos a saber. Así que es un poquito de ambas cosas. Le voy a leer algo que dijo Luis Serratosa, jefe del Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Medicina del Deporte del Hospital Universitario Quirón en Madrid, como consecuencia de lo que sucedió ayer. No sé si la muerte podría haberse evitado, pero sí que nadie hizo nada en los minutos críticos para reanimarle, ni el árbitro, que debería tener nociones de reanimación cardiorrespiratoria, ni los masajistas. Los dos o tres minutos que siguen a un ataque son vitales y nadie fue capaz de hacer compresiones con un masaje cardíaco y ni siquiera usaron un desfibrilador. Esto me lleva a preguntarle justamente qué tipo de capacitación o qué tipo de conocimientos básicos deberían tener quienes dan la primera asistencia, esa que es vital. Sí, es cierto, es vital. Cada segundo representa una posibilidad que se le da al paciente de poder tener, digamos, de sobrevivir. Y esto crea una obligación en toda la población. Todos tenemos que saber hacer resucitación cardiopulmonar. Por eso están los cursos que se están dando ahora, así cada vez más masivos. Y por supuesto que en estos lugares siempre tiene que haber a mano, a disposición, un cardiodesfibrilador automático. Porque el cardiodesfibrilador va orientando a través de la voz al que lo tiene que manejar. De esa manera, entonces, puede darle una chance a ese paciente, una chance de vida. Eso es muy importante. Entonces, si no hay gente que está capacitada alrededor de un espectáculo, evidentemente las posibilidades de no poder salvar a un paciente que ha tenido una muerte súbita, y bueno, lamentablemente es mayor. Y aquí en Argentina, y ya robándole los últimos minutos, aquí en Argentina, y ahora quiero hablar no solo de fútbol, sino del deporte en general, y también en los deportes amateurs, a nosotros aquí, bueno, hablamos mucho de lo que es el deporte olímpico en sí. ¿Están dadas esas condiciones? Digamos, ¿tenemos buen equipo, infraestructura? Miren, en algunos lugares, como por ejemplo, yo sé que en el estadio de Boca Juniors hay todo un circuito de protección cardiovascular, y creo que hasta se ha tenido oportunidad de salvar alguna vida en algún espectador. Es decir, tiene que existir en todos lados, especialmente donde haya una gran, digamos, reunión de gente, en los aeropuertos, en donde hay confección de gente, ahí tiene que haber un caro de desfibrilador disponible, y por supuesto la gente también tiene que estar capacitada para poder hacer ese tipo de maniobras de resucitación. Y eso, perdón, ¿debería ser por habitante, digamos, o por, digamos, lo grande del lugar? Digamos, es decir, ¿debería haber un desfibrilador cada X cantidad de personas, o cada X cantidad de otros cuadrados? Claro, o sea, se arma aún en función del lugar, se establece un, digamos, ya está estipulado cada cuántos metros tiene que haber un caro de desfibrilador. Por ejemplo, nosotros en el Senar, en el Centro de Alto Rendimiento, hay cinco caros de desfibriladores distribuidos en distintos lugares del predio, también en Ezeiza, y por supuesto se van haciendo de a poco ese tipo de capacitación. Incluso creo que ahora en poco tiempo más se van a iniciar también, se van a reiniciar estos cursos de capacitación. Porque, bueno, es necesario, hasta que incluso llegue el caro de desfibrilador o llegue la ambulancia, bueno, siempre uno tiene la chance de, bueno, dar esa chance a esta persona. Sí, es muy, muy importante. Esos segundos son fundamentales. Yo creo que todavía en el país falta mucho para poder tener totalmente, digamos, cubierto este tema, puesto que se necesita, sobre todo, la capacitación. Y sé que se está haciendo incluso en los colegios. Eso es muy importante. Que los chicos sepan cómo se hace una resucitación cardiopulmonar, que sepan cómo se hace el masaje. Es algo muy sencillo de hacer. Y, bueno, y tiene que difundirse permanentemente. Porque en este caso, ninguna de los esfuerzos que uno puede llegar a realizar son suficientes, ¿no? Para... Aquí hay que hacer difusión y hay que realizar en todos los lugares, en los colegios, en las instituciones deportivas. Hay que tratar de, bueno, de lograr esa capacitación. Y, por supuesto, en los lugares, como decía recién, de gran congestión, bueno, que haya cargos de fibriladores automáticos como para poder, de alguna manera, este, bueno, por lo menos paliar esta situación, ¿no? Doctor Néstor Lentini, desde aquí le agradecemos por estos minutos de contacto, de charla, y como usted decía, me parece que la difusión es fundamental y qué mejor que usted sea quien nos dice, quien nos afirma, que en las escuelas, que es donde se debe empezar con todo esto, se esté capacitando a los chicos. Así que, nuevamente, doctor, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Allí estaba, entonces, el doctor Néstor Lentini, matrícula nacional 44.271-33.627, su matrícula provincial. Hablando un poquito de esto que sucedió ayer con la triste noticia de la muerte del jugador camerunés. con la triste noticia de la muerte